¿Qué es el reto? Yo estoy hecho de la cultura del esfuerzo y estoy caminando desde ahorita, me estoy preocupando más por el tema de que se concrete ya las solicitudes de obras, que ya lo ingresamos a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para que allá se discuta y puedan los diputados ayudarnos de esa manera. Ahora, como les comentaba, estamos tocando puertas de las oficinas de Comisión Federal, de Petróleos Mexicanos, de instituciones privadas, inclusive empresas privadas que puedan ayudarnos para que esta agenda de trabajo que tenemos a partir de enero de 2017 se concreta. El tema de salud es importantísimo que nuestra gente tenga todos los medios necesarios y que le cueste menos, que no les cueste nada. Yo, mi manera de pensar es que no les cueste nada. No es posible que la gente de escasos recursos tenga que vender un poco de lo que tenga para poder, o en el peor de los casos, empeñar hasta su casa por llevar un enfermo a Oaxaca. Es verdaderamente un caos. Podemos tener un parque bello, podemos tener un gimnasio, pero estamos jodidos en salud.